La Lotería de Medellín ha vendido 96 mil millones de pesos en lo que va del año y prepara un sorteo especial para cerrar 2022. Eso se traducirá en más transferencias para el sector salud de Antioquia. En lo que va del año, las ventas de la Lotería de Medellín han aumentado en 10 mil millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2021. De ese dinero, una parte va al sector salud. A partir de 2020, la Lotería de Medellín ha transferido más de 240 mil millones de pesos. Este año vamos supremamente bien y hemos hecho transferencias alrededor de 91 mil millones de pesos. La Lotería de Medellín tiene una participación del 18% en el mercado nacional y espera que este diciembre sus cifras aumenten con un sorteo especial y el inicio de circulación de su producto raspa y listo. Esperamos incrementar mucho las ventas con nuestro extra, que es de 20 mil millones, que juega el 4 de diciembre y que ya estamos desde octubre ya vendiéndolo. Según la Lotería de Medellín, sus sorteos este año se han consolidado como los de mayor probabilidad de acierto en el país, con 53 mil millones de pesos en premios durante estos 11 meses de 2022. ¡Suscríbete!